saludando saludando mi gente mi gente el sin censura que santiago matías al ofoque le realizó a dar yankee el sin censura que ha traído más problemas en el género urbano pues don omar ya ha montado su pila ha respondido el lápiz consciente entre otros pues vamos a ver en algunas de las publicaciones que ha hecho el artista lápiz consciente montándole su pila a santiago y también a dar yankee y don omar también veremos algunas cositas por ahí dice el lápiz consciente esto no estoy de nada no sueno estoy abatido ando en un canje no hago números pero todos vienen a hablar de mí si yo quisiera que hablaran de mí nadie hablara ya güey hay más artistas hay personas que hablan de mí que me ofende que ellos me conozcan oigan mi gente oigan eso dice el lápiz consciente esto esto fue para dar yankee tú eres duro o sea preguntándole a dar yankee tú eres duro y te veo sentado con al ofoque y se ríe que dios me bendiga arribísima de todos oigan mi gente oigan eso lo que dice el api consciente y que arriba de todo el mundo gente esa autoestima del api consciente está dura está buena bendiciones para la api increíble mi gente a lo que santiago matías responde a esta publicación del api consciente diciendo esto si me imagino se iba a poner así dejaba esa pregunta afuera pues cuál pregunta mi gente pues la pregunta que santiago matías al ofoque le realizó a dar yankee que si él hace tantos años cuando vino a república dominicana el que se juntó con lapis y dar yankee había venido a firmar a lapis consciente ya que lapis en un momento dijo que él vino a firmarlo y como que yo creo que el api consciente de que no quiso a lo que santiago matías le hizo esa pregunta a dar yankee y dar yankee lo negó rotundamente no 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 vine en ese momento a firmar a lapis eso fue lo que dijo dar yankee a lo que el apis montándole su pila santiago matías publica estos vídeos viejos de santiago matías veamos bueno mi gente hay bobos la api consciente de inmediato se pone a darle para atrás y a buscar cosas para tirarle a santiago matías don omar hizo esta publicación donde dice esto golpe sin desquite no es golpe y la verdad siempre ha sido tendencia etiqueta santiago matías y dice prepárate para que escuches la verdad y seamos tendencia juntos y dice santiago matías dios mío don omar qué significa esto mi gente pues que dar don omar le va a brindar una entrevista a santiago matías para aclarar esto sobre el rollo que hay con dar yankee ya ustedes saben veamos donde santiago matías confirma de que viene entrevista con don omar pronto y nada nuestro medio siempre a la vanguardia con las entrevistas las informaciones que cada uno de ustedes desean así que a los foques sin censura con don omar fecha pronto cualquier rato de esto cualquier juguidero de esto así agarren ahí gracias don ahí está ahí está mi gente sin censura con don omar felicitar a santiago matías el tipo se ha dado grande mi gente santiago matías sin duda alguna uno de los mejores de república dominicana o el mejor por el momento el tipo que hace los números el tipo que da resultados y el tipo que siempre tiene la pampara prendía para nadie es un secreto mi gente pues ahora nos vamos al patio directamente con un guito guay brillante y como sabemos lo que pasó esta tarde de que un guito guay se presentó a la casa del conductor y le hicieron las mismas preguntas de siempre de quién iba manejando el vehículo y dice un guito guay que él no era que porque brillante se fue para estados unidos sí porque brillante se fue para estados unidos y luego que ella estaba ya empezó a decir de que fue un guito guay quien andaba manejando brillante al ver que sueltan a un guito guay que éste se limpia dice brillante esto se te acabará tu relajo pone un honguito un hongo una carita así y una rata o sea con guito guay es una rata dice brillante esto que nos nos muestra estos mandamientos y dice esto no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano un guito guay gente de que la vuelta de dios y que en mano de dios pongo todo nada mi gente solo queda esperar qué va a pasar y con un guito o sea no va a pasar nada ya ya un guito guay ya todo está claro aquí de que de que lo va a dejar suelto ya ya lo van a dejar suelto mi gente sobre la vieja fefa fefita la grande que se encontraba en una presentación en tarima y lamentablemente le dio un desmayo y veamos este vídeo no sé qué pasó gente la vieja fefa tuvo una caída pero que dios la siga bendiciendo y de que que esto no haya sido nada pues entramos a la cuenta de instagram de fefita y esta cuenta en lo que pasó con este vídeo veamos lo que dice vieja fefa no sé ni cómo decirle a todas las miles y millones de gente que está con la preocupación de lo que me pasó no me pasó nada estoy bien y estoy bien super bien y estoy bien estoy bien no tengo nada fui al médico me chequeé yo soy un ser humano me puede dar un pequeño desmayo me di un pequeño desmayo yo estoy bien super bien yo estoy bien muchas gracias le mando un beso un abrazo lo quiero mucho y gracias por la preocupación de cada uno de ustedes lo quiero y los amo especialmente a mí jejeje ahí está ahí está mi gente muchos años más de vida para la vieja fefa ella yo creo que en españa fue que dijo que se encontraba de gira a cualquiera le pasa eso mi gente uno que es joven a veces uno se siente estresado cansado días pesados y hasta a uno mismo le dan como esos mareos también deja que seca dolor de cabeza pero gracias a dios la vieja fefa está bien viva para contarlo y viva para seguir para seguir trayendo alegría a este mundo y bendiciones para todo mi gente y bendiciones para siempre